¿Qué es la máquina Ultrabook Lenovo IdeaPad S400 Touch? Un Core i3 de segunda generación, 4 GB, 500 GB en el almacenamiento en disco, una batería de 4 celdas, Bluetooth 4.0 y lo que son los puertos, aquí los vamos a ir viendo, si lo llegan a ver bien ahí, bueno lo que es la conexión, USB para poder conectar, conector para auricular, micro SD o SD común directamente ahí, las luces de frente, o sea ahí está suspendido el equipo, luz de power cuando se va cargando, venimos por acá, tenemos el cooler, que es el único lugar donde sale la ventilación del equipo, acá podemos poner HDMI, USB, botoncito, perdón me olvidé, botoncito de auricular para poder activarlo, y bueno, el equipo es muy muy infinito, pesa 2 kilos 200, o sea muy muy tranquilo, vamos a prenderlo de vuelta, así les muestro un poco, la verdad que Windows 8 funcionando con el equipo así, la verdad que es muy lindo, fíjense que bueno, podemos trabajarlo directamente, como les mostraba antes, ahí entramos, podemos trabajar directamente contra todo lo que son las aplicaciones, el equipo es muy muy fluido, ahí abrimos por ejemplo una aplicación que es LibreOffice, que es bastante pesada, o sea abre muy muy rápido, las aplicaciones las podemos cerrar directamente desde aquí, y aquí vamos a volver, se pueden volver directamente a lo que sería la pantalla principal, como vieron es un equipo totalmente portátil, con prestaciones muy buenas, es compatible con Linux, funciona, como lo hemos mostrado en Instagram, vamos a ponerle el enlace para que lo vean, sin ningún problema, funciona, táctil como les decía, así que bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a apagarlo, ahí lo apagamos directamente utilizando lo que es el sistema táctil del equipo, o sea no utilizando lo que es el teclado, ustedes se fijaron que no estuve usando la parte del touch, o sea el touch, el touchpad que tenemos acá, así que le vamos a agarrar y decirle que apague, y como ustedes saben me pueden seguir vía Twitter, o en nuestro canal en YouTube, barra InfoCertec. Lenovo IdeaPad S400 táctil, viene con Windows 8, pero nosotros lo que hicimos fue instalarle Linux, fíjense como está funcionando con Linux 1016, sin ningún tipo de problemas.